Bueno, los conductores, señores, se viven quejando todos los días de el maltrato que sufren sus vehículos con los hoyos que colman las calles, las avenidas, en el Gran Santo Domingo. Me voy a quedar aquí en el Gran Santo Domingo, que es lo de los reportes que no están llegando. Pero yo supongo que en las provincias es peor todavía. Parece que el Ministerio de Obras Públicas no está haciendo su trabajo como debe ser. Pero lo gracioso de esto, lo lamentable también, es que estos hoyos han llegado a nada más y nada menos que el Aeropuerto Internacional de las Américas. Ese aeropuerto que ha sido famoso en la región porque de los 10 millones de turistas que el Ministerio de Turismo presume, por ahí han pasado más del 50%. Lo cual debería ser uno de los aeropuertos de la región más cuidados por ese gran flujo de pasajeros que pasan por allí. Pero no, también el Aeropuerto de las Américas tiene hoyos, señores. El pasado domingo, una aeronave que venía desde Europa, pues, sufrió daños porque cayó en un hoyo. En un hoyo. Esto tiene que ver con el descuido de casi todos los servicios públicos que están bajo el cuidado del gobierno. Los que están bajo su cuidado. Pero también el sector privado, señores, tiene que ser supervisado por el Estado. En los países desarrollados, por ejemplo, en Estados Unidos, que se habla mucho de que Estados Unidos es el país más liberal en el sentido libertario, que está de moda ahora, libertario. El Estado supervisa a todas las empresas privadas. Por ejemplo, en una factoría cualquiera, de pollo, cualquiera, es común ver a los supervisores, decirle a los empleados, pero, mira, ten cuidado, si lo sorprenden haciendo algún acto indebido, de higiene o algo así, ten cuidado que el gobierno está regado. El gobierno, fíjate la palabra que usan, el gobierno, que no se corresponde como a una terminología usada en un país libertario, ¿verdad? Donde se asume que el Estado no interviene tanto. No tiene injerencia. No tiene injerencia. Pero el cuco es el gobierno dentro de las factorías y cualquier empresa privada. Ten cuidado que el gobierno está regado. Que el gobierno en cualquier momento se tira. Eso se habla en Estados Unidos. Explícale eso a mi ley. Bien. Entonces, aquí en la República Dominicana, y este gobierno que está promocionando la privatización de casi todos los servicios, pero que, ¿para qué? O sea, para venderlo y dejarlo a la suerte de los empresarios sin ninguna supervisión del Estado. A Herodon, señores, a Herodon, que está bajo un sistema privatizado, es evidente que no está siendo supervisado por las autoridades dominicanas competentes que por ley tienen que supervisar a esas instalaciones. ¿Por qué? Y el periódico Listín Diario del amigo del presidente de la República, Pepín Corripio, es el único diario que no ha dicho a nosotros que ese hoyo que causó ese inconveniente en la aeronave que venía de Europa, no es la primera vez. Ya con esta van tres veces que se dan ese tipo de cosas ahí en la pista de las Américas por falta de mantenimiento. Tres veces en cuatro años. Es mucho, señores. Es mucho. Lo que revela una falta de supervisión a lo que tiene que ver con las operaciones en el aeropuerto internacional de las Américas. Y escuchen este dato. Apenas hace unos seis, bueno, seis, agosto pasado, 23. Esa misma pista fue, tuvo que ser intervenida porque ya había tenido daños. Daños que se dan cuenta en el momento en que se producen, ¿no? En que causan algún inconveniente. Fue supuestamente que remozada y arreglada y se gastaron unos millones de pesos ahí. Tres millones de dólares en el asfaltado de todas las pistas en el AILA. Bien. Se habían gastado. Entonces, se da este incidente ahora. ¿Qué dice uno de los responsables de Aerodon? Ah, no. Fue la turbina. Que la turbina... Fue la turbina. Como que el aire de la turbina dio con el asfalto ahí. Que tenía un pequeño desperfecto. Y eso se fue. O sea, que la pista para el aterrizaje de esos aviones no está preparada para recibir esos aviones. No, pero a mí me llama suspicacia porque él dice, fue la turbina. Fue la turbina, pero un capitán, un piloto estadounidense de nombre Francisco Díaz, dice en el periódico Listing Diario. O sea, dominico estadounidense. Él dice en el Listing Diario, no. No, fue la rueda. Fue la rueda que tocó el asfalto y eso se desprendió. Y fíjense cómo los desperfectos que sufre la nave están paralelos en el tema de aterrizaje. Entonces, yo te voy a decir una cosa real. ¿Qué usted nota aquí? ¿Qué puede ser? O sea, la rueda tiene en todos los aterrizajes, la rueda que toca la pista de aterrizaje, obligatoriamente. Siempre. Es decir, una pista de aterrizaje es para que una rueda impacte esa pista de aterrizaje. El hecho de que el representante de Arodon venga y diga, no, fue la turbina. Ahí es lo que puede estar tirándole como a un mal manejo del piloto, de la aeronave. Y tirándole, por ejemplo, de la cuava a la línea aérea. Exacto. Sí. ¿Entiendes? Sí. Que nosotros no sabemos, no sabemos las complejidades ni la técnica que eso conlleva ahí. Pero lo que sí me llama la atención es eso. No, que la turbina. Y la irresponsabilidad. Como que la turbina no tenía que estar allí en esa posición. Es lo que yo entiendo. La estupidez. Súmale, no, y súmale, Marca, discúlame, la irresponsabilidad del presidente. Porque él dice en LA semanal que, ¿te imaginas? Si no hubiéramos tenido, no hubiéramos esa renovación del contrato con Arodon. Ese problema, qué sé yo qué. O sea, diciendo básicamente que ese problema lo tuviéramos nosotros encima. A ver, claro que lo tenemos encima. Porque le hace daño a la imagen del país. No es que Arodon no es una isla aparte. Arodon está administrando el principal aeropuerto de República Dominicana. No, al contrario. El problema es ese contrato y esa renovación. Que ustedes entonces le metieron 30 años más a una empresa. 37. 37. O sea, los 7 que quedaban más 30. Los 7 que quedaban más 30, exacto. Entonces, esta gente tiene casi 25 años manejando este aeropuerto y mira el maldito disparate que están haciendo, men. Y respecto a Francisco J. Díaz, ese piloto estadounidense de origen dominicano, al que hemos consultado, ¿recuerdan el tema de Ariel Henry? El aterrizaje o no de Ariel Henry. El viraje. La carta de vuelo, la vaina. Que aquí lo desmentimos. Aquí dijimos que el gobierno estaba inventando y estaba haciendo política inclusive con eso. Marte Piantini, el director del Instituto de Aviación Civil. Otra vez Marte Piantini. Así es. Que tiene mucho que ver también con lo del avión tucano. Tucano, exactamente. Entonces, Francisco J. Díaz dice, Maracayo, respondiendo básicamente a Hugo Veras. Porque Hugo Veras en su programa Vehículo en la Radio está diciendo que la gente está hablando disparate, con la pista, qué sé yo qué. Hugo Veras. Sí, sí. Hablando de esto ahora. Así mismo, que esas declaraciones, que cualquier cosa que se declare es muy arriesgada, bla, 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 bla. Pero mira lo que él le dice, lo que él dice aquí, respondiéndole un poco a Hugo Veras. ¿Pero estás siendo un típico político? ¿Has tú no lo visto en actividades? ¿Vas a actividades? No, pero no, pero tú hay que cerrarlo. Seguimos, seguimos. Una de las debilidades del Boeing 787 es que está hecho de fibra de carbono, dice Francisco J. Díaz, para reducir peso. Lo que a la vez trae muchos dolores de cabeza cuando se trata de mantenimiento por daños físicos a la estructura. O sea, fibra de carbono es más sensible y él mismo dice, en buen dominicano, eso se aboya hasta una tabaná. ¿Qué quiere decir eso? Que la maldita pista del diablo debe estar en óptimas condiciones. Además de que él ha afirmado en más de una ocasión, el señor Francisco J. Díaz, que debe existir por estrategia y los principales aeropuertos lo tienen más de una pista. ¿Por qué? Pueden presentarse emergencias, problemas como este. Bueno, tienes otra pista. Pero él dice que en los principales aeropuertos del mundo no se está disque mandando, vete al aeropuerto más cercano, vete al qué sé yo qué, vete al aeropuerto de qué sé yo dónde, vete al de fulano. No, ese desorden no existe. Entonces, con mayor razón para tú por lo menos estudiar muy de cerca el darle nuevamente, renovar un contrato a una empresa que lo ha hecho tan mal como Aerodón. Sí, pero ¿sabe lo que dijo Aerodón? Aerodón ya resolvió el problema. Y dieron, oye, oye, ya el problema está resuelto. ¿Por qué? Porque ellos van a cubrir los gastos de la reparación de la nave. Que eso fue lo que salió en primera plana en el diario Libre. Ajá. Y para que ustedes vean el contraste, el diario Libre publica eso en primera plana. Aerodón va a resolver eso, lo va a pagar su cuarto. Y Listín Diario dice, no fue la primera vez. Exacto. No fue la primera vez que pasa esto en el aeropuerto. O sea, fíjense la guerra que hay, ¿ah? Sí, sí. Y no, y también, no solamente ese contraste, Marca, yo analizo lo siguiente. O sea, Aerodón dice, vamos a resolver ya. ¿Por qué? Porque vamos a pagar los daños al avión. O sea, y ya, todo el que perdió el vuelo se jodió y no hay problema, porque el problema es la nave, la aeronave, el avión. O sea, todos los vuelos que se atrasaron no importa, porque ya ellos le van a pagar al avión. Que la pista otra vez se haya dañado no importa, porque ellos van a pagar el avión. El que viene viajando con el temor de que puede en cualquier momento perder la vida, porque esa pista no está óptima para que aterrice un avión como acostumbra, no importa, porque ellos van a pagar la reparación del avión. Que esté en riego inclusive la categoría 1 que tenemos aquí, que la estrategia del país, ¿verdad?, del desarrollo económico tiene mucho que ver con la visita masiva de turistas, que ahora, que eso puede verse afectado. No, espérate, que esa pista no sirve, un avión de esos cualquiera, uno llegando ahí, se descojona y nos jodemos todo. O sea, ese daño a la imagen de la República Dominicana, a la estrategia de desarrollo del país, a las personas que viajaron en ese avión, que vivieron eso, a todas las otras personas que se atrasaron, que perdieron el vuelo y más de como cuatro vuelos que no pudieron despegar por el atraso y el cierre que hubo en el AILA, producto de este incidente. O sea, eso no importa, porque ellos van a arreglar la aeronave. Van a identificar a todas las personas. ¿Cómo reparan la imagen de la República Dominicana con esta situación? Que no es la primera vez que sucede. Donde supuestamente se le dio un mantenimiento, como decía Marcaio ahorita, a las mismas pistas de ese mismo aeropuerto, donde se gastaron tres millones de dólares más, asfaltando. Hay que confirmar, porque algunos medios recogen tres millones de dólares, pero otros dicen tres millones de pesos. No, no, ¿cómo tres millones de pesos? ¿Tres millones de pesos solo una calle delante? Yo, de las dos formas me lo encuentro muy raro, porque tres millones de dólares es bastante, pero tres millones de pesos es muy poco. No, 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 tres millones de dólares no es bastante, porque recuerda que no es una pista común, no es una calle afuera. Es una pista para recibir un avión que pesa toneladas, que por más que descienda, va a impactar sobremanera en un área de la pista recurrentemente. O sea, eso debe tener un trabajo de ingeniería especializada para que funcione. Y son todas las pistas del aeropuerto. O sea, que el mundo de tres millones de dólares, que son 160, 170 millones de pesos, no está excesivo para un mantenimiento. Y todo lo que implica, asfaltado, tres millones de pesos. Hay periódicos que dicen tres millones de pesos. No, eso es un disparate. Porque tres millones de pesos son una calle afuera, Marcaio. Aquí afuera, mira ahí. Ese tramo de la 27. Por favor. Y no son aviones. Sí. Para caras, para motores. Pero esa es la verdad, señores. Eso es lo que hay respecto a Aerodón. La irresponsabilidad campante. Y nadie da la cara. Entonces, tú dices este tipo de cosas. Tú la denuncias. Y tú sabes qué es lo que te dicen. Ay, ustedes son enemigos del turismo. ¿Cómo que enemigos del turismo? Peor, enemigos del turismo, que quiere hacer control de daño constantemente. Porque el que hace control de daño, lo que hace es tapar la situación y sigue saliendo como la PUS. Va a seguir saliendo como la PUS. Por eso, en gran medida, estamos como estamos. Esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo. ¡Gracias!